Ahora, hay algunas preguntas del auditorio que nos estaban mandando algunos mensajes, gente de Gaviotas, nos dice que ellos en algunas partes de Gaviotas no tienen agua, sin embargo el recibo del agua le sigue llegando, ¿qué pasa con esa gente de la colonia Gaviotas? Tenemos que ver, Yolanda, de qué parte de Gaviotas estamos hablando, porque la generalidad de Gaviotas tiene agua, o sea, la generalidad, si alguien no tiene agua es porque algún problema tiene, entonces nosotros lo que hacemos es mandar una inspección y tenemos que resolverle el problema a ese usuario, porque Gaviotas, te puedo decir, la generalidad de Gaviotas tiene agua, ¿sí? Hay problemas de gente que no tiene, que se le hace un ajuste a la cuota mínima, como son las partes altas de Guadalupe Borja, porque ahí tienen falta de, ahí sí tienen ellos problemas de que solo en la noche le llega o de día con muy poca presión, ¿sí? Porque estaba el ingeniero Salinas por poner un, y el presidente, por poner una bomba, este, este, represionadora a esa zona, para beneficiar la zona, pero mientras tanto sabemos que hay el problema, atendemos y le hacemos los, ahora sí, nos acercamos a ellos, pues, y en una cuestión personal de algún usuario, por ejemplo, me dices de Gaviotas, este, entonces tenemos que mandar a hacerle la inspección cuál es su problema, porque tenlo por hecho que algún problema personal o algún problema, este, muy independiente tiene su toma, nosotros le mandamos a hacer la inspección, le mandamos a hacer el bombeo directamente a su línea, destapamos el, si tienen medidor, el medidor, le hacemos a veces la limpieza, y puede ser que con la limpieza del medidor, de los sólidos suspendidos que vienen, se haya tapado, entonces le hacemos, y lo dejamos con, con el servicio. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.